La Asociación Amigos de la Avenida de Mayo con el auspicio de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires invita al Carnaval de Todos a realizarse los días 25 y 26 de febrero y 3, 4, 10 y 11 de marzo desde la hora 19, entrada libre. Gracias por ver el video.